hola buenas ya estoy aquí y que os traigo hoy hoy os traigo una nueva caja de qué marca de qué empresa de la competencia de unas de las de la competencia lufo fantastic de la empresa cohorte esta no es una caja mensual no es no son los productos de la caja mensuales también os voy a hacer el vídeo esta es una caja especial que han sacado y es la cohorte springfields es una caja que bueno os voy a contar un poco los productos que vienen y eso ya ver qué os parece ya sabéis que cohorte es una empresa inglesa que hacen tantos tienen tanto suscripción mensual como cajas especiales y esta es una de esas cajas especiales tiene un precio de 45 libras y el valor de los productos os lo bueno os lo digo ya total y el valor de los productos es de choyazo 200 son libras con 90 doscientos euros con 99 os voy a ir diciendo los productos y no os perdáis ni uno porque no están por orden del más importante al menos importante no no van viniendo van cayendo y es una caja que tiene bastantes productos bueno como no la tengo os voy a ir poniendo las fotos de los productos para que os hagáis una idea bien el primer producto que viene es de la marca alia 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 skin care en la pink pink clay mask de 120 gramos es el tamaño original y tiene un precio de 35 con 25 euros y esta es una máscara de arcilla rosa australiana que es desintoxicante e iluminadora adecuada para pieles sensibles y que hay que utilizarla como bueno recomiendan que hay que utilizarla una vez a la semana contiene aloe vera y que reduce la inflamación arcilla de kaolin que elimina las impurezas y las toxinas el siguiente producto que viene de la marca doctor lip el superfood red rodish lip tint de 8 mililitros y tiene un precio de 8 con 25 euros 45 euros este es un tinte labial que como veis en la foto tiene un rábano porque el tinte está sacado del rábano para que vosotros veáis y os cuento lo que nos dicen os cuento que es un tinte de labios nutritivo que aporta un color suave y brillante que cura hidrata la piel seca el siguiente producto de la marca franklin and sans manchester a ver y london drink gin tonica y esto que es la cata para darle al frasco carrasco esto es un gin tonic ya sabéis que los ingleses son mucho de ginebra y aquí tenemos un gin tonic es una latita que tiene un precio de 3 euros 3 libras con 49 esto no lo he encontrado en euros porque es ginebra inglesa para las que o para los que queráis ginebra inglesa buena buena bien el siguiente producto que me parece curioso que lleve esto una cosa os iba a decir estas cajas a veces las paran en las aduanas unas veces y otras veces no normalmente las cajas especiales bueno es que os iba a decir que no las paran pero también ha habido gente que me ha dicho que se la han parado puede pasar de todo a mí de yo de estas habrá recibido en total siete cajas diez cajas y me han parado una entonces yo que sé yo no sé lo que puede pasar vale el siguiente producto que contiene esta caja es de la marca el is focus y es el de la elis de la elis la elis focus y el foco de elis focus labios cremosos que tiene un precio de 30 con 95 euros y es un labial bueno es un labial tampoco es un labial al al uso de los normales la barra labial si no es que bueno ya lo viste en la foto con esponjita y os cuento que este es un labial de alta pigmentación y larga duración el aplicador es una esponja y el labial y el labial contiene 20 vitamina e nutritiva promete labios suaves e hidratados y esa prueba de manchas mi hija acaba de llegar que le ha traído ha estado haciendo un examen la reina a la casa y él acaba de traer manolo buscamos digo que prometen labios suaves hidratados y aprueba de manchas y aquí viene a darme un beso que se queda en la puerta y en la puerta no puede estar yo si no me muere hola si se queda en la puerta no me concentro venga el siguiente producto un producto de una marca que conocemos todas de la marca mac el labial de un labial de la colección love me tiene un precio de 21 euros con 50 y nos dice que es muy bonito me ha gustado mucho el packaging mucho y nos dice que esta colección de labiales contienen aceite de argán y que con una solo una sola pasada el color vibra en un tono intenso y que tiene una textura ligera y acabado satinado el siguiente producto también de una marca que conocemos todos y todas de la marca balance me el agua micelar limpiadora de 30 mililitros que tiene un precio de 2 con 66 euros y nos dice que reduce el enrojecimiento de la piel e hidrata la piel queda sin aire el siguiente producto de la marca huda beauty la paleta coral obsesión que tiene un precio de 22 con 40 euros que estaba yo pensando que yo creo 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 bien que la tengo aquí pero esto no es decir la original o es una esta es la rubia obsesión no esta no esta es la rubia bueno la cosa es que esta es mirar es una muy parecida esta solo que esta es de aliexpress que os tengo que hacer un vídeo con ella que no os tengo que hacer porque he pedido varias copias aliexpress y esta es una copia porque tengo la original también y os quería hacer un vídeo comparándola comparándolas pero como yo no puedo parar quieta y la tengo aquí y es como que me queman pues eso pues la enseñó ahora pero bueno ya os la enseñaré en el vídeo es que quiero hacer es la coral obsesión que es una paleta que estas navidades en los calendarios de adviento yo creo que ha venido en un montón de calendarios bueno yo creo no por lo menos en dos o tres calendarios ha venido esta paleta y nos dice que tiene un precio de 22 con 40 euros y nos dice que es una paleta de nueve sombras de alta pigmentación con una textura suave y que contiene dos sombras duocromo y siete mates y tiene un precio de 22 euros con 40 el siguiente producto que viene de otra marca que conocemos todas que es de la suscribirse que se me olvida luego luego me desconcentro y se me olvida suscribirse para que os enteréis para vosotros os estáis enterando y vosotros para los que no se enteran para que se enteren que hay más cajas de suscripción que el mundo no se acaba está lleno de cajas de suscripción esto es increíble documento así que ya sabéis este lo que viene de tu face es lo siguiente el smog es moque y se van a poner a sacar callar y hay linea o sea un un lápiz para él para una y linea pero el lápiz que tiene un precio de 17 con 99 euros y nos dice que es un delineador que dura hasta 12 horas y que es resistente a las manchas al sudor a la humedad y al agua y ahora viene un producto que es muy caro muchos dineritos es un producto de la marca lisa franklin y es el lisa franklin pro efect que son 50 mililitros y tiene un precio de 60 euros y esto es yo que soy una que me encantan los exfoliantes pues así os cuento lo que es este es un gel micro exfoliante multifuncional que refina e ilumina la piel nos dice que hay que aplicarlo a aplicar y lavar o dejarlo actuar durante 10 minutos las partículas micro finas es frotan y limpian la piel de manera suave mejoran los poros y eliminan las células cansadas de la piel así que esta es la cajita está salido a la venta y está a la venta os dejo el link en la caja de información y como os digo yo aquí tengo nos voy a enseñar a todo correr un poco la de cojorte la que la del día de la madre bien y ya y ya bueno vino así con un cartoncito pero ésta nos la enseño porque ésta me costó un montón en que me llegará me llegará un montón en cojorte lo que sí pasa a mí me ha pasado más de una vez que las cosas tardan en llegar pero podéis reclamarlas y a mí nunca me han fallado o sea me han llegado yo reclamado y me han llegado siempre es bien esta caja es la caja especial el día de la madre ya os avisé en su día que la habían puesto a la venta os hice el vídeo y mirar y pesa pesa y me falta uno de los productos y en vez de ese producto me han metido otro montón diferentes os cuento me tenía que tenía que haber venido una crema de la marca no me acuerdo una crema que llevaba plasma no placenta que llevaba placenta de la marca mz puede ser algo así puede ser bueno la cosa que no me ha llegado un serum y no me ha llegado pero mirando los productos que me han llegado además salgo ganando os cuento os viene enseñando los productos que han venido que es el ejemplo esta paleta de de ofra a a ver de ofra que es una paleta de iluminadores muy bonita que los pa callen de esta de esta marca la verdad que son como muy poca cosa son como de juguete veis y plásticosos pero los productos son muy buenos tiene un espejo muy bueno como veis y mirar que tres iluminadores más bonitos voy a hacer un ojo que son preciosos pero preciosos muy bonitos mirad tin 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 si los veis ahí ojo pues no los veis mucho a ver a que rabia me da cuando yo lo veo y no lo veis vosotras vosotros me da una rabia me dan ganas sabéis de que de coger y hacerme así y así seguro que lo veis con la luz que me da directa ahí los veis mejor tin 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 mirad que tres iluminadores que bonitos son son muy bonitos pues eso la ofra la ofra tiene hasta haber que meterla en la cuadrilla también bueno no sé si estaba ya me diréis vosotros si estaba en la cuadrilla bien esto de ofra voy a quitarla es la es la ofra midi palete midi con de siguiente producto que aquí va a venir y que ha venido es de una marca que ahora mismo en cohorte tienen una caja especial de esta marca que es de la marca de la marca monuskin y me viene el monuskin tratament oil son un aceite de tratamiento en el tamaño completo el tamaño original y son 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 30 mililitros de esta si queréis ya os voy a dejar el vídeo donde di todos los detalles de los productos para que podáis ir a verlo y que tengáis más información luego viene esta máscara que viene también que en la caja que os acabo de hablar en la caja especial que es la alia con alia skin que es la australia ampli y clean mask que es esta máscara que es una máscara que yo no le he abierto todavía como podéis ver a ver a ver si puedo abrirla sin destrozar la caja aquí y veis no la voy a abrir porque no la necesito ahora mismo pero para que veáis el envase esta es la máscara que venía o sea que viene en la caja del día a la madre y que va a venir en la caja especial que os he dicho luego viene esta crema de manos sí que es una crema de manos de la marca de organic pharmacy una crema chiquitina de manos que estas son muy prácticas para llevar en el bolso me parece muy muy prácticas a ver no empecemos el siguiente producto este yo es el primero que tengo mirar que monada de pay terry del terry es que los packaging mira que son bonitos muy bonitos a ver lo voy a probar yo hace unos años cuando veía estos colores es como un marrón en sí un poco rojizo para mí era un color de mayor como han cambiado las cosas cuando eres joven y ves cosas y dices no haces como de mayor y un día te descubres que eres tú la que las usa los usas ya y no es que ya han cambiado tus gustos no es que te has hecho mayor y lo de mayor ya va contigo muy mono me encanta el packaging son lujo lujo el lujo conmigo el lujo no conmigo no 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 siguiente producto que viene es esta crema de la marca una crema hidratante de la marca context este a ver el siguiente producto que venía en esta caja en la del día de la madre es esta esto es un esfoliante de la marca lisa franklin que no es el mismo verdad fastidies no va a ser el mismo no perfecto eh mari si si mari este es el mismo que va a venir o sea esta máscara esta máscara y este que han venido en la caja del día de la madre van a venir en esta caja que os he enseñado es que ya el vídeo de la caja del día de la madre lo hice hace tanto tiempo que ya se me habían olvidado los productos o sea a mi los productos se me van olvidando cuáles tengo cuáles han pasado por mis manos cuáles conozco solo de los vídeos pues esos dos y siguiente producto que venía en la caja en lo que es la caja original o sea los productos que van a venir en la caja original este de la marca pray que es una marca que está bien es una marca no es barata pero tampoco es excesivamente cara y es una crema para cuello y escote que yo de esta he utilizado ya dos botes dos y está muy bien además como esta zona es la típica zona que no me cuidaba nada o sea que si me echaba pues los restos de crema y así pero tener una crema específica para esa zona y me estoy acostumbrando a dar porque me pongo a pensar Eli todavía esta parte la tienes bien pero un día todo esto va a caer también la gravedad es lo que tiene entonces prefiero ir cuidándomelo desde ahora y que luego pues yo que sé si evito algo pues bueno es y este otro es otro producto que iba a venir en estos dos este pintalabios de lord lord zanberry en lápiz y esta brocha y ahora os enseño cuatro productos que me han metido en vez de ser un este que os digo con placenta y luego iba a venir esta esta brocha que mirar que gozosa es mirar que gozosa es sé que a muchas de vosotras si no es a todas las que la pedisteis esta caja os pasó lo mismo que a mí así que contarme en comentarios si os han llegado los mismos productos que a mí a cambio y ahora os cuento a mí me ha llegado a cambio de los del producto este de placenta me ha llegado este aceite que es de nuestra amiga Emma Hardy el brillante facial oil el overnight tratamiento en el tamaño original que no la voy a abrir porque la tengo ya que me llegó en la pedía en la tienda de boxy charm y la tengo entonces es tontería luego me ha llegado de rodial unas gotitas de las de colágeno que no me importa porque tengo de estas tengo otro bote así mini el original lo gasté ya y otro mini me llegó en la caja de avant porque me suscribí a cohortes en esa caja y entonces como regalo me dieron esto y ahora otra vez por cierto este mes en cohortes si te suscribes hay de regalo los polvos sueltos de Laura Mercier pero creo que en tamaño pequeño luego el siguiente producto que me ha llegado que no tenía que llegar y ha llegado creo que no iba en esta caja no no iba en esta caja me ha llegado la de DUS de la marca DUS la Punk Voluminizer Máscara que es esta que esa máscara la primera vez que la vi yo fue hace tres años en un calendario de look fantastic vino hace tres años por lo menos y el por último pero no menos importante que me ha llegado ha sido esto que es una cucada una cucada si mira de la marca DUS también el Relentless mate lip crayon y es en el tono 401 alba así y mirad y mirad viene el lápiz el crayón como bien dicen en un tono muy bonito mirad que bonito el tono lo veis más rojizo lo que es es más es más marrón más sí más oscuro que como lo veis vosotros y viene el lápiz con estas a mi con estas tonterías me ganan con sus sacapuntas de DUS ya está a mi me han ganado esto esto a mi que venga el sacapuntas en la cajita las dos cosas tan monas pues ya me han ganado a mi se me gana por los detallicos así y fuera así que nada ya sabéis estas cajas pues esta que va a venir o sea esta especial igual os gusta más o menos ya os comenté que la caja del mes de mayo iba a traer tres máscaras de 111 skin en total va a llevar 11 productos y sé algunos entonces os voy a hacer el vídeo con los que sé y si os interesa a bueno ya no claro es que me he enterado de los productos ahora y ya no la podéis comprar porque cojorte tiene una cosa que si tú quieres comprar por ejemplo la caja de mayo te tienes que haber suscrito en abril porque te la envían con un mes o sea al mes vale o sea no te envía la del mes que te suscribes sino la del mes siguiente así que para que lo sepáis entonces ese vídeo ya no lo hago y cuando venga a mi caja lo enseño así que nada estaros muy bien disfrutar mucho 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 de la vida bueno igual si lo hago como spoilers ya veré estaros muy bien disfrutar mucho de la vida y un besazo muy gordo aguri chao chau y 10. 13. 16. 21. 20.